de Arabia. Bueno, hay que recordar en este asunto que, al margen de la opinión de cada uno en su utilización, que es un producto legal aquí y en toda Europa y que desde las instituciones alavesas no tenemos ninguna capacidad para prohibir su uso. Yo creo que eso tiene que quedar claro para el posterior debate. Por tanto, la esfera institucional, como otras cuestiones, puede ser una acción, su uso o no, dentro de su acción de gestión institucional. Pero fuera de esa gestión institucional hay que tener el marco que he dicho. Actualmente está autorizado su uso en el Estado hasta el 31 de diciembre de 2018. Desde luego, esta materia no ha estado exenta en toda Europa de debate sobre su uso. Como os he dicho, actualmente esta semana misma está abierto este debate en las instituciones europeas. De hecho, está autorizado su uso hasta el 30 de junio de 2016. La Comisión Europea propuso una renovación durante los próximos quince años. Dos países votaron en contra, pero una mayoría se abstuvo. Ante la falta de acuerdo, lo que se hizo fue prorrogar durante dieciocho meses la autorización de su uso hasta el 31 de diciembre de 2017 y se encargaron diversos estudios técnicos. Por tanto, lo que está claro es que es un debate abierto y de plena actualidad. El comisario de la Agricultura de la UE ha propuesto la renovación del uso en la agricultura convencional durante los próximos diez años y la limitación de su uso en parques y jardines públicos. El comisario de Sanidad, por su parte, también propuso que su uso sea tomado por mayoría cualificada para que la responsabilidad sea compartida. Desde luego, existen numerosas opiniones científicas y técnicas a favor y en contra del uso de glisofato en la agricultura convencional. Hoy en día, aunque la procuradora de Bildu ha dicho que sí, pero a día de hoy, sobre el tapete, parece que no existe alternativa al uso de sedicidas. Así que me gustaría que en la réplica nos comentara esa alternativa que comenta ella, porque nosotros no la conocemos desde el Grupo Socialista. Es verdad que elaborar un plan para reducir su uso en la agricultura tiene la dificultad de que ni en Álava ni en ningún otro sitio existe un registro oficial de las compras de productos fitosanitarios. Ese registro oficial no existe. En Álava se hacen controles de las propias explotaciones siguiendo los planes de muestreo de los controles de condicionalidad, que es un requisito para acceder a las ayudas de la PAC y de desarrollo rural, y que se basan también en las directrices que marca el Real Decreto 1311-2012 de uso sostenible de productos sanitarios. Por tanto, ese control, en parte, ya se hace. Actualmente, se controla desde el Gobierno foral, como marca la normativa comunitaria, el uso de productos fitosanitarios, tanto de esta materia activa como de cualquier otra. Un poco de atención, por favor, o de silencio, por lo menos. En la CAF existe una Comisión de Coordinación de Sanidad de Getat, donde se evalúa y se coordina los planes de muestreo y el uso sostenible, y existen planes de control de acuerdo a los planes de control establecidos. Como decía, no hay ahora mismo un herbicida alternativo como tal. Un herbicida no es conocido y, por tanto, estamos pendientes de decisiones que se tomen en próximas fechas. Pero la verdad es que no hay ese herbicida alternativo, que lógicamente sería la solución. En definitiva, esta es una cuestión en debate que tiene que ser tratada por técnicos, desde luego técnicos independientes. La decisión que se tome tiene que buscar la compatibilidad entre un uso razonable entre la agricultura, la salud y el medioambiente. Y, en definitiva, confiar en la Unión Europea, que, por cierto, como se dijo en el Pleno de Control, tiene los procesos más restrictivos y estrictos para la regulación de este tipo de productos, a la diferencia de las importaciones de otros países. Termino ya. Diez segundos. Esperemos que la decisión que se tome busque ese equilibrio de un modo, que no nos engañemos, que el modelo, como se ha dicho, de la agricultura alavesa es un modelo de agricultura extensivo, pero es un modelo totalmente compatible con el respeto al medioambiente y que respeta la seguridad alimentaria y la salud de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calurano.